Así es, buenos días compañeros. En efecto, nos encontramos ubicados desde el Instituto ITAE, en donde, oigan bien, yo solo en la universidad había visto esto en la clase de español general. Al menos 130 alumnos están recibiendo clases en el mismo salón, que ni es salón, sino que es el Ignacio del Instituto, como ven ustedes. Aquí se escucha de una sección a otra lo que está pasando. Y todo esto debido a que les han quitado cinco aulas, porque se las han pasado, según las denuncias, a la Regional de Educación que se encuentra a un costado de este instituto, el cual ya han remodelado la Regional, pero ustedes continúan en las mismas condiciones, joven. Correcto, así estamos en este colegio, nos han quitado las aulas, y pues sin argumento, sin argumento alguno. Sin argumento alguno, porque solo las quitaron y las quitaron y no nos dijeron por qué motivo. Sin embargo, a nosotros nos quedamos sin aulas y solo estamos recibiendo aquí en el gimnasio. Aquí todos, la mayoría son alumnos de último año de carrera. Correcto, último año de carrera está Finanzas, Hoteleras y algunos chavos de Humanidades. Estábamos más el lunes, pero ya los ordenaron en otras aulas, pero estamos casi en la mayoría de las aulas, están compartidas. ¿Hasta en las gradas había secciones que estaban recibiendo clases hasta ayer? Hasta en las gradas estábamos. ¿Y qué les han dicho las personas aquí, las autoridades del instituto, hasta cuándo van a estar en estas condiciones? Vamos a seguir y esto va como de tres meses en adelante, porque hasta que nos terminan de construir las aulas que están del otro lado. Pero sin embargo, ya los avances que se realizaron en la remodelación son los de la Regional de Educación, las cuales nosotros como HCH también tuvimos acceso ahí, entramos y todo está vacío. Ahí no hay algo que esté ocupando, las aulas están de par en par. Correcto. El año pasado, como a mediados de años, empezaron a construir en la Regional y pensamos que era para nosotros, pero más bien cercaron todo ese lado y eso es de ellos. Los dejaron más bien así desprotegidos. Correcto. Bueno, vamos a mostrarles aquí rapidito con Manuel Rojas, que me vayan siguiendo para mostrarles. Aquí es Finanzas A, la que están observando ustedes ahorita. Miren, la maestra ya inició sus clases. Manuel, también por acá tenemos Finanzas B, es esta de aquí, ¿verdad? Finanzas B, miren Manuel. También por aquí tenemos Finanzas C. Aquí, vamos a ver, recuento, Finanzas A, Finanzas B, Finanzas C, Finanzas D. Y también aquí hay una sección de Tercero de Administración Hotelera. Todo esto está en un solo cajón y rapidito va para concluir este contacto. Permiso, profesora, disculpe que estamos interrumpiendo sus clases, pero es importante también escuchar la versión de los docentes impartiendo sus clases en este tipo de condiciones. Bueno, pues tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Sabemos que hay problemas en el país, sabemos que hay problemas, el gobierno no es que estamos en bonanza. Tenemos que adaptarnos y tratar de dar lo mejor a los estudiantes. No hay de otra, ¿verdad, profesora? Nos toca. ¿Se escucha lo de la otra sección aquí también? Sí, se escucha. Es complicado dar clases. Hay mucho ruido, las luces, pero tenemos que empezar. Y habrá que mejorar algún día. Muchas gracias. Bueno, y algo que ella mencionó y que hemos mencionado es que aquí no hay luz. Aquí no hay luz y como ven ustedes, la luz de Manuel Rojas apenas y se puede enfocar... Apenas se puede enfocar un poco de lo que ellos están escribiendo. Y esto también son condiciones no pedagógicas o antipedagógicas. Vamos a preguntar la consulta que también tenemos, que según también lo manifestaba el estudiante, del por qué no se han pasado a sus asignaturas. Vamos a preguntar si podemos... Aquí es administración hotelera. Vamos a preguntar si nos dan chance. Profesora, disculpe, ¿podemos pasar a su clase? Aunque ya estamos adentro, la verdad. Disculpe, pero es la realidad. No me abrió la puerta, dice la profesora. Ni modo, ¿verdad? En las condiciones que están. Sí, realmente lamentable, ¿verdad? Que las situaciones en las que estamos en el colegio, tenemos falta de espacio físico para poder atender a nuestros estudiantes, pero como somos una institución comprometida con la educación, estamos en estas condiciones, ¿verdad? ¿Qué pasa con las aulas? ¿Por qué aún no se las han entregado? Bueno, la verdad es que aquí hubo un convenio, ¿verdad? Bueno, el señor ministro nos asignó a este local, ¿verdad? De la normal mixta, pero no se cumplió con las aulas que nos habían dicho al principio. Entonces, nuestra población es grande, el colegio, ¿verdad? Tiene una gran población, uno de los colegios más grandes. Entonces, los espacios que nos dieron, las aulas que nos dieron, no son suficientes por los momentos. Se habla de unas que están en remodelación, que estas serían las que les van a entregar a ustedes, pero prácticamente los han dejado de último en la remodelación. ¿Cuántas aulas les están remodelando y dicen que son de dos a tres meses? Bueno, son tres aulas, tres aulas que están divididas, ¿verdad? No sé si ustedes fueron ahí a observar que aún así están divididas, ¿verdad? Los espacios son un poco pequeños. Y tenemos, por ejemplo, nosotros somos del barachillerato en administración hotelera. El aula que tenemos, que es laboratorio, dicen que hasta dentro de 15 o 20 días lo van a entregar. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que podemos informar a tempranas horas de la mañana, cuando ya de una sola vez hemos entrado a cinco secciones, prácticamente en el Instituto Intae, que no cuentan con aulas porque los han dejado de último en la remodelación. Y esperamos que les den rápidamente esta solución, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.